hola muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de buscando a los anahuacas hoy vamos a hablar todavía de los chamanes de méxico el tomo 1 pero vamos a hablar de el tema doña pachita de la ciudad de méxico antes de profundizar a fondo tenemos que ver de qué se trata ahora de regreso gracias por acompañarnos como les mencionaba hace rato vamos a leer el capítulo 2 algunos fragmentos que se llama doña pachita de la ciudad de méxico porque hablamos de chamanes si el programa es de anahuacas porque precisamente el pensamiento anahuaca el pensamiento milenario lo encapsulan lo tienen y lo perceban los chamanes los abuelos las personas que están enraizadas y que tienen un conocimiento más allá de nuestro entendimiento llámenle literatura si quieren cuestionen duden pero pues vamos a acercarnos a estas lecturas para precisamente descubrir de qué se trata se ha hablado muchísimo de greenberg pero siempre se quedan en la desaparición no vamos a ver que estaba indagando porque se clavó precisamente en esto de los chamanes y fue estudiando uno a uno bueno los que conocía y lo que más ha causado interés ha sido precisamente su contacto con pachita he visto muchos vídeos algunos se burlan algunos lo niegan porque no vamos a la fuente lo que él escribió en esta primera en este primer tomo que los chamanes de méxico el tomo 1 el 3 de esta serie ya se especializa y ya va exacta y claramente en todas las experiencias que tuvo este científico mexicano con con pachita de la ciudad de méxico pero esta es una introducción que nos va a ayudar pero pues precisamente acercarnos un poco y así les interesa pues hacemos el otro vídeo nos clavamos muchísimo más y vamos viendo pues de qué se trata pero poco a poco vamos conociendo empapándonos o familiarizándonos con estos personajes este capítulo como les digo es el capítulo 2 del libro primero en los chamanes de méxico de jacobo greenberg y se llama doña pachita en la ciudad de méxico disculpen si tengo la nariz tapada pero pues estamos en invierno y así así suele comportarse dice cuando movemos un brazo o emitimos una palabra no necesitamos ser conscientes de los patrones neuronales que necesitamos activar para realizar el movimiento o la verbalización simplemente deseamos la acción y éste aparece entre el deseo y su satisfacción dentro donde existen niveles automatizados de codificación en otras palabras una serie de circuitos preordenados se ponen a funcionar y de su actividad actividad automática depende la correcta y precisa emisión generalmente nuestro cuerpo físico es el único instrumento que nuestra psique es capaz de controlar en una interacción mente materia relativamente directa y con un mínimo de latencia algunos de nuestros chamanes sin embargo han aprendido a expandir la interacción antes mencionada hacia objetos externos a su cuerpo físico aunque la evidencia acerca de lo anterior no deja lugar a dudas sobre su veracidad el mecanismo implicado es todavía un misterio personalmente tuve la oportunidad de observar directamente el trabajo de una de las más grandes chamanes de nuestro país chamanas perdón doña pachita de la ciudad de méxico y de comprobar no solamente su capacidad para afectar la materia con su mente sino la de utilizar esta capacidad para realizar milagrosas operaciones quirúrgicas barbara guerrero era el nombre de nacimiento de pachita la conocí cuando estaba a punto de cumplir 80 años de edad pero todavía mostraba fuerza y poder envidiables la encontré en una reunión a la que había sido invitado en la residencia lázaro cárdenas de los pinos una semana antes margarita lópez portillo me había sido presentada y después de una conversación acerca del estado de la conciencia de méxico me invitó a esta reunión el salón en el que nos encontrábamos era amplio asoleado y lleno de jaulas enormes con pájaros traídos de todas las regiones del país que permanecían plácidos y en relativo silencio de pronto y al unísono todos los pájaros empezaron a trinar y el volumen de sus sonidos sumados entre sí nos ensordeció haciéndonos voltear en todas direcciones tratando de encontrar la razón de tan estrepitoso acontecimiento junto a la puerta de entrada al salón una figura rechoncha bajita y de un andar simpático y risueño estaba penetrando no cabía duda alguna de que los cantos de los pájaros estaban relacionados con esa mujer la que vestía humildemente y cubierta por un suéter viejo se nos acercaba sonriente era pachita y los pájaros de méxico le habían dado la bienvenida yo estaba plasmado con el acontecimiento y no podía apartar la vista de esta mujer la que cada vez me parecía más bella y profunda pachita se sentó en una silla frente a margarita y sin preámbulo alguno la interpeló porque hay tantos impuestos margarita no ves que el pueblo se está muriendo de hambre yo noté que la expresión de margarita cambiaba y que miraba como yo la manga raída del suéter de pachita después supe que pachita se había vestido a propósito con su ropa más vieja la lópez portillo le contestó en un susurro te juro que yo no tengo nada que ver con los impuestos pero te prometo que se lo voy a decir a mi hermano después nos sirvieron café un mayordono de levita sosteniendo una charola se acercó a pachita y se lo ofreció en una taza de porcelana ella la vio burlona y dijo en voz alta como asegurándose de que todos pudiéramos oírla a mí tráigame café de olla el mensaje era claro y yo empecé a admirar a pachita y a desear conocerla mejor como si ella hubiera oído mis pensamientos se me acercó y me invitó a ir a verla a su casa a la siguiente semana ya he escrito dos libros lo que vi en la casa de pachita el primer día que fui a verla y lo que seguí observando durante los meses en los que tuve el privilegio de trabajar a su lado aquí solamente haré un breve resumen de mis experiencias genealogía aquí vamos a un subtítulo antes de continuar si les gusta este vídeo les interesa que les mandemos notificaciones directas les voy a dejar aquí una liga una pequeña liga para que puedan pasar su teléfono si están viendo nos en la computadora y puedan sumarse a nuestra lista de telegram y en esa lista con su teléfono pues estamos dando las notificaciones de las transmisiones en vivo las transmisiones en vivo pues nos sirven precisamente cuando tenemos invitados para interactuar generar preguntas y poder resolver y profundizar muchísimo más a fondo de acuerdo a los intereses de nuestros de los que nos ven y ven siete televidentes pero esto es youtube entonces los invitamos si les interesa seguir estos temas pues que le den clic a esta ahí está a este código qr o que nos busquen así como vive que mx en telegram para poder conectarnos mejor continuo genealogía el origen del linaje de pachita es totalmente desconocido existe alguna indicación en el sentido de que el trabajo realizado por esta chamana nahuala era también ejecutado por algunos de los príncipes aztecas entre los que se encuentra cuauhtémoc el último emperador azteca las razones para suponer esto se verán más adelante existen evidencia acerca de trabajos similares a los que realizan pachita grabadas en las piedras de ica descubiertas por el doctor cabrera en perú estas evidencias inscritas en las piedras de ica son altamente especulativas pero sugerentes de que el origen de las habilidades que manifestaba pachita se remontan a un pasado muy lejano de la humanidad pachita decía que su linaje pasaba de generación en generación mediante parentesco directo de esta forma pachita afirmaba que después de su muerte su trabajo sería realizado por uno de sus hijos del sexo masculino el que a su vez le daría a una hija y así sucesivamente hasta cumplir 10 generaciones si se corre si es correcta la suposición de que el origen de las habilidades de este linaje es remoto habría que cuestionar la concepción según la cual nos encontramos en la actualidad en un estado de superación tecnológica con respecto al pasado en otras palabras el trabajo de pachita como veremos enseguida era tan extraordinario tecnológicamente hablando y si su origen es remoto habría que suponer que nuestros antepasados tenían conocimientos que nosotros desconocemos a pesar del aparente adelanto tecnológico en el que vivimos historia personal pachita nació en la ciudad de parral estado de chihuahua al norte de la república mexicana un día de diciembre del año 1900 fue abandonada por sus padres por ser hija ilegítima y adoptada por un personaje extraño el cual se llamaba charles de origen africano y de test negroide según una descripción hecha por la misma pachita charles se dedicó a enseñarle una serie de procedimientos de curación manejo energético visiones acerca de las estrellas y obtención de información ocular oracular perdón charles regresó a su país cuando pachita tenía 15 años de edad y a partir de ese momento bárbara guerrero vivió sola y con sus propios medios cuenta pachita que ella desconocía sus propias capacidades curativas y que en una ocasión al asistir a un circo que se presentaba cerca de donde vivía en el norte del país se encontró con un elefante bebé que estaba muy enfermo pachita se acercó a este animal y lo curó a partir de ese momento comenzó su carrera de curandera sin embargo en esa época 1915 era impropia para la manifestación abierta de estas capacidades curativas y temiendo que la gente la considerara bruja y por lo tanto la persiguiera pachita ocultó sus habilidades luchó junto a villa durante la revolución fue soldadera después se dedicó a diferentes actividades fue bailarina trabajó vendiendo billetes de lotería cantando en los camiones de la ciudad de méxico a la que llegó en una fecha desconocida por el autor llena edad adulta se dedicó abiertamente a la curación y se estableció en la ciudad de méxico y comenzó a recibir a los enfermos ahora vamos a las modalidades del trabajo de pachita las modalidades de trabajo de esta chamana nahuala pueden ser divididas en cuatro grandes categorías en primer lugar lo que podría denominarse trabajo de diagnóstico en segundo lugar el trabajo quirúrgico en tercer lugar está el manejo del espacio la materia la energía y por último el trabajo iniciático o místico intentaré describir cada una de estas modalidades en las siguientes secciones diagnóstico pachita usaba diferentes procedimientos cada uno de ellos con una maestría inigualable una de las formas de diagnóstico era la visualización de las palmas de las manos de los pacientes a través de la decodificación de las formas de las líneas de las palmas de su coloración y de aspectos que no fueron posibles de dilucidar pachita diagnosticaba enfermedades específica localizaba abscesos tumores úlceras o infecciones en órganos particulares otra de las modalidades era la de tocar con sus manos zonas del cuerpo de los enfermos y a través de algún mecanismo sensorial desconocido detectar en esas zonas y en las profundidades del cuerpo enfermedades infecciones tumores etcétera algunas veces la vi utilizar huevos que frotaba contra la piel de los enfermos para obtener información acerca de los padecimientos que sufrían pachita tenía también la capacidad sutil de poder diagnosticar algunas enfermedades con sólo ver al paciente estas habilidades la llevaban inclusive a poder detectar enfermos a distancia y a diagnosticar con exactitud sus alteraciones y procesos patológicos modalidad quirúrgica la principal actividad de pachita era la de intervenir quirúrgicamente a sus pacientes las operaciones eran realizadas en un pequeño cuarto iluminado tenuemente con varias veladoras y adornado con un altar de siete peldaños en los cuales se podían ver cuadros y estatuas de coltemoc de la virgen de guadalupe y de otros santos las operaciones se llevaban a cabo en una de las esquinas del cuarto en una pequeña cama de piedra sobre la cual se colocaba un hula espuma cubierto con un plástico transparente los enfermos eran acostados en esta improvisada cama y una vez descubierta la parte del cuerpo afectada por la enfermedad un ayudante de pachita mojaba un algodón con alcohol y frotaba el líquido sobre la piel después pachita pedía su instrumento que era un cuchillo de monte de aproximadamente 15 centímetros de longitud tomándolo con su diestra localizaba la zona de incisión y sin preámbulo lo introducía y abría la incisión generalmente era grande con una consecuente hemorragia natural generalmente los enfermos se quejaban y manifestaban dolor aunque no comparable con el que podría esperarse sin la aplicación de anestésicos en otras palabras los enfermos no eran anestesiados tampoco se les aplicaban sustancias de aletargamiento que permitían explicar la ausencia del dolor interno cuando pachita hacía las incisiones con su cuchillo algún mecanismo misterioso sin embargo amortiguaba ese dolor después de la incisión el cuchillo era introducido al interior del cuerpo tras una maniobra rápida era extraído un tumor cortando un pedazo de órgano o simplemente colocando en su lugar algún tejido tuve la oportunidad de hacer un seguimiento de varios pacientes operados por pachita de tumores recuerdo por ejemplo el caso de dos mujeres norteamericanas a quienes en nueva york que les habían diagnosticado tumores cerca de la matriz después de la operación en la que estuve presente ambas enfermas se fueron a recuperar a mi casa esto me permitió constatar los resultados en la zona de incisión se observaba una pequeña cicatriz parecida a la que podría ser un diminuto rasguño dos años después en un viaje que hice a nueva york pude hablar con estas dos pacientes de pachita y me confirmaron que sus tumores habían desaparecido después de la intervención y que no habían tenido ninguna molestia ni secuela posterior pachita realizaba trasplantes de órganos en los casos en los que llegaba un enfermo con alguna alteración grave en uno de sus órganos por ejemplo un cáncer pulmonar pachita con su cuchillo de monte abría la piel cortaba las costillas utilizando una sierra de plomero tipo vernácula extraía el pulmón afectado y luego efectuaba el trasplante el órgano trasplantado era absorbido extrañamente desde adentro del cuerpo y después de hacer un ruido característico como si se inflara un globo la incisión se cerraba y el paciente era colocado en recuperación después de las operaciones los pacientes eran vendados en la zona tratada y durante media hora reposaban en el mismo cuarto o quirófano en el que se habían realizado estas intervenciones aquí tienen algunas imágenes que no sé si se alcanzan a apreciar precisamente de estas operaciones de estas intervenciones se ve precisamente cómo está ocupando el cuchillo de monte y en el libro en el tomo 3 de los chamanes de méxico ya es muchísimo más a detalle explica esos procesos más este profundamente con un tono novelizado de pronto greenberg mezcla sus estudios de pronto se le echa algo de literatura pero bueno continuamos de acuerdo con pachita este lapso de descanso servía para equilibrar los campos de energía del cuerpo a fin de que el paciente se recuperase luego este ha ayudado en reintegrarse a su hogar de donde debía permanecer 72 horas en reposo absoluto los los trasplantes eran múltiples yo vi decenas de casos de pulmón por lo menos cuatro de riñón y otras intervenciones que describo ampliamente en mi libro acerca de pachita que es el que les refiero el tomo el tomo 3 los chamanes de méxico en ocasiones los órganos para los trasplantes eran aportados por los mismos pacientes quienes los consiguen en una morgue otras veces era pachita quien mediante una materialización hace aparecer el órgano a ser trasplantado estas operaciones de materialización pertenecen a la tercera modalidad del trabajo de pachita es decir el manejo del espacio-tiempo cuyo procedimiento describiré enseguida manejo del espacio materia en los casos de operaciones quirúrgicas que implicaban trasplantes en los que los pacientes no podían conseguir el órgano a reponer pachita realizaba unos movimientos extraños con sus brazos y manos en el aire después de los cuales generalmente apareció un tejido que era utilizado para el trasplante pachita realizaba materializaciones en forma cotidiana y sin prestarles mayor atención era capaz de alterar diferentes niveles de organización del espacio de tal forma que lograba que este espacio transparente sufriera un cambio en su estructura fundamental dando lugar a un objeto es decir materializaba cosas un día inclusive pachita me entregó algo que había recién materializado era un pequeño marco metálico cobrizo en forma ovalada y con vidrio que contenía un óleo diminuto de un artista desconocido llamado flo un manejo también extraordinario del espacio materia era realizado durante las operaciones por ejemplo la utilización del cuchillo de monte era casi simbólica el cuchillo realmente no era utilizado como bisturí sino que parecía bastar el contacto de su punta con la piel para que ésta se abriese de igual manera cuando las heridas se suturaban no se utilizaba hilo ni aguja sino un manejo similar del espacio materia que de alguna manera hacía que la apertura sufriera un proceso de inversión y lo que antes se había abierto ahora se cerraba por sí solo todas las situaciones de manejo quirúrgico diagnóstico o de alteración de la estructura del espacio estaban acompañados de una mística particular en la que pachita continuamente hacías referencia a dios al padre y a una serie de entidades que le eran familiares esto nos lleva a la cuarta modalidad de su trabajo la modalidad iniciática o mística pachita afirmaba desconocer el mecanismo mediante el cual realizaba su trabajo inclusive afirmaba no tener conciencia de lo que hacía su cuerpo durante las intervenciones quirúrgicas o durante el manejo del espacio materia decía que todas esas maniobras las realizaba su protector el que se introducía a su cuerpo para manejar su materia y realizar las milagrosas intervenciones en la conciencia normal de pachita sobre esta conciencia pachita decía que la que la te sentía como localizada en una especie de jardín reposando mientras su cuerpo era manejado por su protector quien realizaba estas operaciones el protector de pachita era cuauhtémoc último emperador azteca aparecían en el momento en que se iniciaba el trabajo quirúrgico cuando pachita se sentaba en una silla antes de iniciar las operaciones ella cerraba los ojos respiraba profundo y después de ejecutar una serie de movimientos extraños de pronto aparecía una personalidad alterna que se presentaba con el nombre de cuauhtémoc varias veces presencié ese trance en el que pachita transformaba su personalidad cuando con temo que aparecía la voz de pachita cambiaba su cuerpo mostrábase más fuerte su actitud pasaba de ser una cualidad femenina a otra masculina su presencia se volvía regia en el sentido más estricto de la palabra y generalmente saludaba a quienes presenciábamos la metamorfosis diciéndonos en el nombre del padre yo los saludo cuauhtémoc contaba que en su época durante su reinado los emperadores aztecas como él además de aprender a dirigir al imperio desde el punto de vista político aprendían a manejar la energía en procesos quirúrgicos similares a los descritos cuauhtémoc consideraba que su misión en la tierra había sido interrumpida por la conquista española y que pachita por medio de su cuerpo le ofrecía la oportunidad de concluir con su obra a este cuerpo de pachita cuauhtémoc lo denominaba la envoltura de materia y hablaba de él como si fuera un traje o herramienta que utilizaba en forma directa para realizar las maniobras quirúrgicas y otras modalidades del trabajo que han sido descritas la aparición de esta personalidad alterna era siempre acompañada de un mensaje iniciático o místico en el que se mencionaba la existencia de poderes sobrenaturales que guiaban el desarrollo de los acontecimientos del mundo cuauhtémoc contaba que él y un grupo de colaboradores de su nivel realizaban trabajos de remodelación planetaria de equilibrio energético planetario de desviación de influencias negativas y de prevención de crisis en alguna o varias zonas del mundo esta última consideración nos lleva hacia el cuestionamiento del concepto de realidad de pachita y su linaje y ahora vamos al concepto de realidad de pachita como vimos antes pachita consideraba que además del mundo cotidiano del que ella era partícipe existían realidades alternativas en las que convivían seres que tenían mayor poder y capacidad de modificación de eventos que los seres humanos a estos seres pachita los llamaba protectores y manifestaba tener uno propio afirmando que la mayor parte de los seres que compartían su trabajo también adquirían por tal hecho un protector o guía espiritual esta concepción de la realidad no puede ser reducida a un solo nivel sino considerada más bien en varios niveles ocupados y vividos por diferentes seres así cuauhtémoc como habitante del mundo espiritual y según esta concepción vivía en compañía de otros seres de la misma categoría energética con los que elaboraba y realizaba diferentes operaciones entre las cuales estaban las quirúrgicas utilizando como medio el cuerpo de pachita en otro nivel de realidad estos seres de otra categoría más cercana a la de cuauhtémoc denominada el padre supremo o dios en muchas ocasiones durante las operaciones quirúrgicas cuando el cuerpo de pachita era ocupado por cuauhtémoc él se despedía de sus colaboradores para ir a consultar al padre sobre las decisiones a tomar o sobre qué maniobras hacer con los enfermos cuauhtémoc decía literalmente que iba a preguntarle al padre y que regresaría después de recibir instrucciones en el concepto de realidad de pachita existían por lo menos tres niveles uno el nivel de los seres humanos cotidianos donde habitamos nosotros dos el nivel de los protectores como el mismo cuauhtémoc tres el nivel del padre supremo el que comandaba a los otros dos niveles dentro de este concepto de realidad pachita también incorporaba la existencia de otro ser que llamaba muerte este aparecía y se manifestaba cuando alguno de los enfermos era diagnosticado como incurable la aparición de la muerte como ser específico muchas veces estaba acompañado de ruidos o palabras que salían de la misma boca de pachita en ocasiones oía pachita mencionar el nombre del profeta elías como guía de su linaje en otras oía hablar acerca de otros seres místicos que parecían tener un contacto muy cercano con el lenguaje el lenguaje de pachita paralelo al concepto de realidad de escrito pachita defendía un proceso de desarrollo de la conciencia que más tarde voy a describir y ahí nos quedamos para no saturar la información díganme si les llamó la atención si les genera curiosidad sin duda que es fundamental que dudemos de todo absolutamente de todo para que podamos indagar no tener la claridad de los temas para que podamos cuestionarnos por nosotros mismos si queremos si decidimos si tenemos la información para creer para aceptar o si podemos refutar estamos en plena conciencia y plena libertad para creer y construir precisamente nuestras concepciones individuales a partir del mundo Jacobo Grimberg como muchos saben pues es un científico que trabajó precisamente diferentes estudios con la mente con la realidad cómo se conforma esta y cómo se vincula con nuestras capacidades mentales es algo bastante complejo y también yo creo que han escuchado pues que precisamente desapareció por estas estas investigaciones que estaba haciendo bueno si les gustó esta esta transmisión les invito a que nos sigan vamos a continuar si es de su interés continuar precisamente con este con este capítulo de este libro los invito a que nos sigan que activan precisamente que activen las notificaciones para que podamos saber si les si les gusta para que ustedes también puedan saber cuando hacemos las transmisiones o cuando subimos un vídeo y los invitamos pues a suscribirse a a este canal para pues para estar en contacto y para saber qué les parece estas esta transmisión y estos temas muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos el próximo lunes con buscando en los anahuacas yo soy vive a mí y los espero pronto gracias por sintonizarnos nos vemos pronto adiós ahí va la musiquita de salida queridos amigos no se pierdan estas transmisiones en vivo o grabadas gracias no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones